Bolivia 2025, digna y soberana. Como mejor regalo en su aniversario de Omereque. Felicidades, mucha suerte. Conmemorando el 37 aniversario del municipio de Omereque del departamento de Cochabamba, el presidente Evo Morales hizo la entrega de un estadio con césped sintético, un frontón, seis tinglados para unidades educativas, además de un internado para el municipio de Misque. Para fortalecer la educación y el deporte, en el municipio de Caraná de La Paz, se entregó la nueva infraestructura de un moderno coliseo cerrado para las prácticas deportivas de los pobladores. Muchas gracias, señor Evo. En Cipecipe, Cochabamba, se entregó otro moderno coliseo con capacidad para 4.000 espectadores. Es un buen incentivo para nosotros los estudiantes. Gracias por hacernos hacer este lindo coliseo. 106 familias de escasos recursos del municipio cruceño de Pailón ahora cuentan con casa propia. Estoy agradecido con el presidente y con usted, el vicepresidente, por hacer realidad este sueño que tanto esperábamos, yo y mi familia. Agricultores de la localidad de Palca, del municipio Pojo de Cochabamba, se beneficiaron con una represa de 16 metros de alto y el sistema de riego denominado Chogo Laguna. Jóvenes estudiantes del Distrito 7 de la Ciudad del Alto, se beneficiaron con la entrega del módulo educativo María Aymamamani. Yo le agradecemos, hermano presidente, por pensar en la niñez, en la juventud. El gobierno trabaja por el bienestar de las familias bolivianas. Ministerio de Comunicación.